Lo que también hubo éxito es en Acapulco, en Veracruz, en Cancún, en los Pueblos Mágicos. Yo no sé qué va a pasar en Semana Santa, porque advierten de una cuarta oleada en Europa, aunque dicen que de marea baja, pero advierten de problemas graves ahora que vienen las vacaciones. Los destinos más concurridos de este puente largo, Veracruz, Acapulco y algunos lugares de Oaxaca, o sea que las autoridades llamaron a reforzar las medidas sanitarias, pues durante este puente a la gente le valió gorrioncillo. En Acapulco, miles de turistas saturaron ayer las playas, a pesar de las advertencias de las autoridades de que se cuidaran, de que hubiera sana distancia. No, hombre, no les importó. Aquí mismo en el Centro Histórico, a pesar de que todavía estamos en plena pandemia, los capitalinos aprovecharon para ir al Centro y al Zócalo. Algunas nada más se cubren bajo el sol, pero todos haciendo compras y todos moviéndose, comiendo algo, sentados en terrazas de los restaurantes. Los únicos que estaban felices eran los de los comercios del Centro Histórico. Pues sí. Ay, por fin nos cayó la gente, dijeron. Sí, pues el comercio tendrá que renovar sus artículos para satisfacer la demanda. Pero sí, desde el viernes no salieron en la tarde. ¿No vieron las imágenes? La fila. Bueno, puede, los que salieron las pudieron vivir y los que estuvimos en la televisión las vimos. Las filas en periférico, en la salida a Cornavaca. Uy, pues para Semana Santa se me hace que nada nos va a detener. No. No. Dora. Al contrario, al contrario, esto es un ensayo crónica de una muerte anunciada, perdón, pero las personas piensan que ya, ya, ya todo está bien. ¿Ya está la vacuna? Claro, de las autoridades para abajo. Ya hay muchos vacunados, ya, ya podemos salir, ya, teníamos mucho de encierro. Pues mejor el encierro ahorita y no el ataúd después. Pues, esta oleada puede haber de dulce y de manteca, unos vacunados, otros sin vacunar, otros con la enfermedad latente, otros ya cruzaron la enfermedad, pero tampoco están inmunes. Y este fin de semana puede ser el preámbulo de lo que nos espera en Semana Santa. No puede ser que las personas consideren que ya pasó esto. En Europa están muy preocupados. Sí puede ser menor el índice, pero igual puede dañar el sistema de salud. No por ser menor quiere decir que se tenga la capacidad hospitalaria. Nos ponemos a bajar la guardia, pero bueno, aquí cada quien decide cómo va a vivir y cómo no quiere vivir. Me decían que en algunos hoteles de Acapulco, ya desde la semana pasada, estaba todo vendido para Semana Santa con un porcentaje que les pusieron en los hoteles, pero que estaban solicitando a los hoteles que les ampliaran el porcentaje para cubrir las peticiones que tenían. Son unos tramposos esos de los hoteles, dicen, nos permiten al 50. ¿Quién va y les cuenta que están al 50? Se nota que no están al 50. Y además, ahora hay un turismo que no contemplan, el que renta departamento, casa, por fuera. Creo que les ponen una banda en los cuartos, donde quedan cerrados. No lo van a ocupar. Sí. Te lo digo porque... Una cinta. Un familiar acaba de ir. ¿Qué cinta ni qué nada, Mario? Ellos, según la demanda... En caso, pues sí, está lleno el hotel y nadie le dice, ¿no? Sí, porque debe ser por lo pronto un cuarto sí y un cuarto no, pero en las demandas altas, pues un cuarto sí y el otro también, porque tampoco hay personal capaz de revisar toda la industria hotelera de Acapulco. Algunos que no están en el gremio, repito, hay edificios completos que son de renta en Acapulco. Y a esos nadie los revisa y son solo para turistas que llegan el fin de semana o por temporada. A eso se dedican. Vamos a esperarnos. Ojalá que no suceda nada en Semana Santa. Hola. Porque eso sería... Hasta junio se vería ese rebote, ¿no? Abril, mayo, hasta mayo. No, se vería en... A finales de abril. A finales de abril. En dos, tres semanas a lo sumo, se vendría el pico de contagios. Con la última actualización del semáforo, aquí en la Ciudad de México reabren actividades, boliches, casinos, casas de apuesta, parques de diversiones, así como bares y antros reconvertidos a restaurantes. Como parte del programa activar sin arriesgar, a partir de hoy, mil doscientas treinta y una unidades económicas, doce boliches, pobres de los boliches. Pues ya vi que cerraron varios. Sí, pues es que no pueden vivir con cero ingresos. Pues eso es muy difícil. De por sí ya es una actividad que ha perdido popularidad. Ya no es tan popular como antes. Setenta casinos. Ay, eso sí. Dentro de mi familia hay quien está así, nada más esperando a que abran el casino afuera de la puerta. Para divertirse, dicen. Y sí, pues está bien. Se entretiene un montón uno ahí adentro. Y el que quiere gasta mucho y el que quiere poco. Casinos, parques de diversiones. ¿Cuándo se irá a abrir Chapultepec? No, todavía está. Yo estoy hace poco al restaurante. ¿Al Casa del Lago? Sí, a Casa del Lago. Pero vi que estaban desmontando ciertas cosas. Están trabajando adentro. Ya están trabajando. Bueno, obreros, pues, construyendo y desmontando cosas. ¿Qué es eso? Hay cosas que están arreglando. Pero tuvieron problema con los que habían ganado la licitación para operarlo, ¿no? No. No, pero ganó una licitación de un parque que no se puede abrir. Sí, sí. Entonces, vamos a ver cuándo. Porque es la… el parque de diversión es más famoso. Creo que es ese. ¿Abrirán la feria? ¿Hay una feria en el parque de los venados permanente? No sé. Pues son centros de diversión, yo supongo que sí. Aunque mencionaron que con un… con una asistencia limitada al 30%. En todos lados hay una asistencia limitada. Eso es… ¿Pero ahí cómo lo van a hacer, Manuel? Eso es. En todos lados. Bueno, bares… Ay, bares y antros van a abrir. Oye, aquí la cantina está, la flor de Valencia. Yo amé ese cerrado. No sé cómo pueden sobrevivir, ¿eh? Sí, los cállate, los que trabajan ahí, los meseros, los músicos, los acomodadores, los cocineros. Parece que no, pero detrás de una cantina es un montón de gente la que funciona. En caso de bares y antros podrán reabrir apegándose a las reglas de ciudad al aire libre. Es decir, como restaurantes. Ah, eso no es problema. Te venden un par de quesadillas de microondas y te sirven todo el alcohol que tú quieras. Y ya parece que estás comiendo ahí. Invitan a que reinicien operaciones, cumplir con medidas sanitarias. Claro, el aforo, ya sabemos. Ah, cerrarán a las 20 horas, a las 8 de la noche. Y claro, uso de cubrebocas y sana distancia. Lo que ayer se volvió a reiniciar, y eso sí es sensacional, me dio gusto, son los paseos dominicales en bicicleta. Ah, sí. Y estaba, pero lleno de bicicleta. Así, calculan en más de 50 mil los participantes en el paseo en bicicleta. Más de 50 mil personas las que fueron ayer a dar una vuelta en bicicleta. Muévete en bici. Tras la suspensión hace un año, regresaron. El recorrido fue de 23 kilómetros. Y claro, había oficiales que cuidaban que la gente no estuviera en grupo, algunos con cubrebocas, pero felices andando en bici otra vez, adultos y niños. Pero no abrieron todas las rutas, ¿verdad? Porque la de patriotismo no la abrieron. No, no todas, algunas. Pues qué bueno, porque decía una señora que había asistido al paseo, que sus niñas llevaban todo el año sin tocar las bicicletas. Pues los hubieran dejado que las acariciaran o que las limpiaran por lo menos. ¡Cómo eres! Silvia Victoria Chávez Trejo. En el estado de Hidalgo, las grutas de Tolantongo estaban a su máxima capacidad. Sí. Jessica Mariela. ¿Qué, Mario? No, que me acordé que sí existe ese lugar. No, qué bien. Es un paraíso. Brota el agua. Y brota el agua calientita. Entonces, te puedes tú poner en un lugar donde ya se empieza a mezclar con la fría. Y se ve a todo dar y se siente muy rico. Y además un agua que parece que fue purificada por los mejores filtros. Porque prácticamente se puede beber esa agua de esos lugares. Y adelante están los azufres que también tiene agua. Pero esa ya es sulfurosa. Pero también tan caliente que ni siquiera la soporta uno. Tiene uno que esperarse a que se atempere tantito para meterse. Que dicen que es muy buena para los que nos dan calambres o reumas. Ahí en el estado de Hidalgo había una ruta que era de balnearios. Pero esto no es en Hidalgo. ¿No es en Hidalgo? No. Este, Tolantongo sí. Hice estado de Hidalgo. Pero los azufres ya son en Michoacán, ¿no? Ah, sí. Son sitios distintos, diferentes estados. En el estado de Hidalgo había una ruta en la que había muchos balnearios rurales. Ay. Y en uno de los lugares que yo conocí, la alberca estaba pintada de tres diferentes colores. Dice yo, ¿por qué? Porque de un lado el agua estaba muy caliente. Iba bajando la temperatura y cambiaba el color para que las personas no fueran a entrar sin saber a qué iban. Jessica Mariela. Manelik, te cuento que en Florida esta semana pasada se abarrotaron las playas, restaurantes, etcétera. Tuvo que intervenir la policía. Bueno, para no ir a Florida entonces. Sí, ¿no? Adriana Ferrer, también el bosque de los, ¿cómo es? ¿Dinamos o Dínamos? Dínamos. Dínamos. Estaba llenísimo. Dicen Dinamos, ¿no, Mario? Es Dinamo, sí, acuérdense de Johnny Dinamo. Johnny Dinamo. Sus chinchulines amaestrados que decía el loco Valdés. Es que Dinamo es el que produce energía. ¿Cómo es griego? Se puede decir de las dos formas. De las dos maneras. Pero no había una gente. No hay cono. No había una gente, ¿no? No había una gente, ¿no? Como, espérame, ya no oí. Este, Julio Alemán. Ya no oí lo último que dijo Mario, ¿qué? Ah, como, es que como ícono e icono se pueden pronunciar de las dos formas. Muchas palabras griegas tienen pronunciación indiferente en ese aspecto. Y son correctas. Sí. Ahora sí, Liliana, ¿por qué no? En cuanto a Dinamo, había una gente que hacía Julio Alemán, el agente Dinamo. ¿Era Dinamo? Sí. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Como era nuestro James Bond mexicano, una cosa así. Sí, pero el más famoso era el cantante Johnny Dinamo. Dinamo. Susana Gelover, buen día para todos. Había una feria en el Parque de los Venados y la quitaron cuando suspendieron la feria de Chapultepec. Solo tiene juegos al lado del chorro que pocas veces se ha encendido. Entonces, ¿no está ahorita? No. Pero si era fija, pobre gente de París. ¿A dónde los llevaron? Pues, ¿no ves que todavía hace unas semanas los ferieros protestaron ante Palacio porque piden que se les permita que se vuelvan a instalar? Pero esos son itinerantes, estos estaban fijos, por eso digo que cómo los habrán quitado. Era como la que estaba aquí en el eje central. Había una feria fija que ahora son unos infames, espantosos y terribles departamentos.